Muy buenas amigos y amigas, ¿cómo han estado? Muy buenas amigos y amigas, ¿cómo han estado? Espero se encuentren muy bien donde estén. ¿Ok? Bueno amigos, entonces a continuación vamos a ver cómo es el proceso para terminar esta bota. Esta bota es Six Down, la hippie de los años 60. Entonces, si siguen el proceso como yo les digo, esa bota le va a quedar excelente. Acá tengo unas botas que ya las cambio por lo viejitas porque vea, la suela como la tengo, los tacones gastados, pero nunca se han despegado. No. Entonces, bueno, un saludo a todos mis amigos, a mis seguidores, deje de hablar, al segundo el primo, a la prima cielo, a Enrique Campos, a Nelson el primo, muchos saludos. Bueno, y empezamos. Acá, ya le he quitado los hilos de la punteadora, le quité los cordones porque ya no los necesitamos, entonces, como vamos a pulirlos y con cordones, de pronto la pulidora nos lo coge y nos quita el zapato y nos lo tiramos. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a hacerlo. Tengo alta filo. Vamos a sentar el... Vamos a sentar el... Sí, ya. Bueno, entonces, eso lo vamos a hacer a tres milímetros. Y esto no le hago con compás. Esto ya la experiencia se lo da a uno de que a tres milímetros se le hace la figurada. y después lo vamos a pulir. Después le ponemos la otra suela. Lo refiguramos y a la pulidora. Bueno, amigos, me gusta, me gusta que dejen sus comentarios que, ¿cómo le parece el video de la hechura de esta botica? Que se suscriban y compartan a todos. Activen la campanita y las notificaciones y listo. El cuchillo aplomo. No lo debemos llevar así porque queda cubaneado y nos queda mal. Ni así para afuera. Debe ser aplomo. vea amigos, ahí tiene, ahí quedó figurado. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto con la goma alemana. Póngale cuidado. Vamos a marcar nuestra suela lo que hice del marcador. Bueno, ya miremos. Acá tenemos el lápiz. Eso pasa por no dejar las cosas listas, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer esto. Vamos a marcar la suela acá. Como es un solo par, entonces así le vamos a hacer. Y acordémonos que estos pedacitos que sobran de la goma alemana no los botamos. Este nos sirve para limpiar el zapato. Cogemos esto, hacemos así. Y siempre el cuchillo aplomo. Derecho. listo, 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 ahora tenemos el aditivo especial para pegar goma alemana. Esto no es con ningún pegante. Esto es un aditivo especial. Entonces, tenemos una brocha y hacemos esto, póngale sin ir a manchar la gamusa. Lo dejamos por ahí por diez minutos y pegamos. acá veas, ¿sí ve? También se hace que no escurra por acá por la planta porque se nos daña la goma alemana o no queda bien vistoso y el terminado no queda bueno, queda manchado. Y para vender un artículo entonces la primera impresión es la ahora dejamos secar un ratico y le hacemos. Listo, ya. Ah, entonces vamos a hacer una cosa. Acá tengo otro. Vamos a marcar el tacón. El tacón ya le tengo la medida al ojímetro. Es claro que yo le tengo la medida al ojímetro. Ustedes saquenlo con medida. no 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 Vean, acá está el tacón ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa amigos? Que este tacón acá en esto no lleva ninguna curva No lleva ninguna boca, este va así liso Cuando es en goma alemana Entonces otra vez Cogemos nuestra goma alemana Marcamos cuatro Para hacer el tacón porque pegamos en doble Dos Tres Y Cuatro Venga a ver mamita Le está puesto No, es que Arriba Listo, ahí tenemos Entonces ahora que vamos a hacer Lo mismo, vamos a cortar De esta goma alemana no se desperdicia nada Porque los retalitos, como le digo Sirven para limpiar Listo Listo amigos Ahora vean Acá hacemos esto Hacemos esto Mientras una cosa se está secando Vamos haciendo otro trabajo ¿No? Entonces Ahora le vamos a aplicar el aditivo Se nos ve la brocha Bueno Entonces apliquemosle el aditivo Uno Bien untadito Bien untadito Que no quede sin untar En ningún lado ¿Por qué? Porque si no No nos va a coger bien Dos Ahora este Listo Dejamos el aditivo Ahora Bueno yo creo que esto ya está Saludos de mi hermano que está de pintor Hola amigos Y seguidores Que hacen Bye Bye